Estimados amigos, hoy celebramos una de las festividades más especiales para las familias costarricenses. Este es un momento propicio para agradecer y reflexionar acerca de las rutas que nos trazamos, las personas que pudimos beneficiar y el camino que aún nos queda por recorrer. La gran familia de colaboradores del Banco Nacional se regocija porque a lo largo del año tuvimos la oportunidad de compartir grandes momentos con todos ustedes y tuvimos el honor de ser depositarios de su confianza. Juntos trabajamos arduamente para reactivar la economía de nuestro país. Somos un banco humano, cercano y sostenible que a lo largo de su historia ha generado progreso a Costa Rica y bienestar a muchas personas. Ustedes, nuestros clientes, son el motor que renueva nuestras fuerzas para mejorar cada día. En esta época tan especial, ustedes se convierten en una parte esencial para reforzar nuestro compromiso con la labor de hacer grande a Costa Rica. Todos son bienvenidos a nuestro banco. Abrimos nuestras puertas para todos por igual, abrazando la equidad, la inclusividad y la diversidad. En los próximos años seguiremos construyendo oportunidades de desarrollo. Avanzaremos con optimismo y esperanza porque sabemos que vendrán tiempos muy buenos de superación para nuestra economía. Cada vez somos más los que creemos que las cosas son posibles cuando se tiene un fuerte compromiso y la convicción de progresar juntos. Les agradecemos profundamente que nos hayan compartido sus sueños, esperanzas e inclusive desazones porque sus éxitos son los nuestros y por eso nuestro propósito es escucharlos y trabajar con pasión y ahínco para atender sus necesidades y transformar esos sueños en realidades. ustedes son y serán el centro de nuestra gestión. Hoy es un buen momento para agradecer a todas las familias que confiaron en nosotros para financiar sus proyectos. Gracias a las personas empresarias que nos permitieron darle ese impulso a sus negocios, fortaleciendo el empleo y contribuyendo a la reactivación a la reactivación de la economía. Gracias a quienes confiaron en el Banco Nacional para ese proyecto personal que les permitió tener una mejor calidad de vida. Estar al lado de ustedes y tener su confianza son los mejores obsequios que podemos recibir en esta Navidad. Reciban de parte de toda la familia del conglomerado Banco Nacional un abrazo solidario y los mejores deseos de paz, salud, amor, prosperidad y unión familiar para esta Navidad y para el año próximo.